No hay mucho para agregar al análisis de la semana pasada, ya que seguimos operando en un canal que se ve claramente entre la zona de 6 pesos y 5,50 como soporte. Básicamente, se necesita un quiebre decisivo, ya sea de la resistencia de 6 pesos o del soporte de 5,50 para definir el futuro del papel. Por ahora, las probabilidades se inclinan, a pesar de que tenemos un 50% de probabilidad de nuevo mínimo, las probabilidades se inclinan hacia un quiebre decisivo de la resistencia de 6 pesos. Si ese fuera el caso, automáticamente se buscaría la resistencia de 6,50, pero todavía es bastante temprano para estar seguros de ese hecho. Básicamente, en términos semanales, todo apunta a que la corrección podría haber terminado en el soporte de 5 pesos, ya que es un soporte bastante importante en el largo plazo y por esa razón podría dar lugar a una reversión de tendencia importante. Si el quiebre de la zona de 6 pesos ceda y se consolida un movimiento al alza desde esta zona, básicamente el objetivo primario en términos semanales sería la resistencia de 8 pesos. Y por esa razón es un papel, va otro de los papeles a vigilar mucho, ya que si se produjera este quiebre decisivo en la zona de resistencia de 6 pesos, básicamente estaríamos habilitados a una continuación al alza bastante importante para el papel. Y por esa razón tenemos que especular con que si este movimiento fue de 5 hacia aproximadamente 6,15 y después volvió a 5,40, estamos hablando de un peso con 15 desde esta zona de 5,40, lo cual nos da aproximadamente la zona de 6,80 a 7 pesos. Y por esa razón, incluso en ese escenario en el cual se generaría un nuevo mínimo con un 50% de probabilidad, estamos hablando de un rebote bastante importante, es decir, más bien una continuación del rebote bastante importante. Por esa razón necesitamos que en los próximos dos días, es decir, hasta el miércoles, sea un quiebre decisivo de la zona de resistencia de 6 pesos para saber que realmente este fue el caso. Si no, si falla en quebrar la zona de 6 pesos de una forma decisiva, se activaría la probabilidad de nuevo mínimo el 50% hacia la zona de soporte de 5. Por ahora las probabilidades están claramente a favor en un 75% a un quiebre decisivo de la resistencia de 6 pesos al alza para búsqueda mínima del objetivo de mínima, vale la redundancia, de 6,50.